Presidente, compañeras, compañeros, como legisladora del Movimiento Ciudadano formo parte del Frente Parlamentario Progresista, presentamos, o ya presentamos parte, una agenda conjunta considerando temas prioritarios para el país, y hablaron de ello ampliamente mis compañeros del PT y del PRD, así que quiero hablar sobre, concentrarme en un tema que es muy sensible y que es de actualidad. Nos enfrentamos a una severa crisis institucional que pone en peligro el tejido social de la nación misma. El Tribunal Electoral abdicó de su responsabilidad para ponerla al servicio del fraude. Quienes actuaron más que como magistrados, como jueces de rancho, se escudaron en formalismos, muy devotos de la ley, pero muy indiferentes con la justicia y la legitimidad. Guiados por sus ambiciones personales y como voceros de sus dueños, impusieron a Peña Nieto. Ni disimularon, no habían votado y ya llamaban presidente electo. Y luego el señor Luna, sonriente, salamero. Cuando le iba a entregarle su constancia, bueno, sudaba, felicidad. Le dio la mano, le tomó el brazo y le obsequió su mejor sonrisa de tendero. No nos confundamos. La sentencia no es contra López Obrador y lo que representa su valor, su honestidad, su visión de un país nacionalista y ciudadano. Es en contra de más de 31 millones de ciudadanos que fueron a las urnas y que no votaron por Peña. Su sentencia es contra México. Condena al país a vivir bajo la sombra de un poder ilegítimo. Es bala de muerte contra un sistema que aspira a ser democrático. Ahora resulta que Peña Nieto, el exquisito, el que no supo ni cómo murió su mujer, el machito mexicano, el de la doble y triple vida, cuyo único mérito fue haber sido tapadera de Montiel, su tío que lo hizo gobernador, hoy debe ser el presidente de México. Y todavía vienen con el cinismo de decirnos que dentro de sus tres ejes principales va a formar una comisión contra la corrupción. Ojalá que empiece a analizar su caso. Peña Nieto, quien se definió a sí mismo como conservador, como calleja en la independencia, Miramón y Mejía en la época juarista, Limantur en el porfiriato, quien en la universidad iberoamericana exhibió como trofeo la represión en Atenco y nos hizo recordar al presidente autoritario del 68, el que luego asustado se fue a esconder al baño, fue declarado por el tribunal electoral como hombre impoluto y su elección inmaculada. Peña Nieto es el retrato descarnado de lo que es capaz la ambición del poder. No tuvo límites, lucró con el hambre, promovió entre la clase media empobrecida que se organizaran cadenas para comprar votos entre amigos y tomar fotos con los celulares que ellos mismos les entregaban. Usó todos los recursos humanos y materiales que los virreyes estatales, aliados y corruptos, pusieron a su disposición. Miles y miles de espectaculares, todo tipo de propaganda, el exquisito se trasladaba, no, no, en avión comercial, no, de ninguna manera, en su ex voladora. El costo promedio de cada viajecito de ida y vuelta equivale al trabajo de 40 años de un trabajador de salario mínimo. Es una vergüenza. Eso, ese que representa los monopolios televisivos que repartió tarjeta Soriana Monex, que hizo turbias operaciones financieras para canalizar fondos de dudosa procedencia, a ese señor que sedujo y compró autoridades electorales, incluyendo a los consejos distritales, de los que pocos se hablan, trabajan en la tenebra, pero son determinantes en el manuseo de las cifras en cada estado, nos lo imponen como presidente. Una cadena de no veo, no oigo, no digo. Argucias y conductas ruines concluyeron con la imposición de Peña. Esta es la única verdad contundente. Basta recorrer nuestro país para saber que la indignación está presente en calla y en la paz pública. Señora senadora, le pido cierre su argumento, por favor. Ya termino. Son unos cuantos segundos, ya me eché 15 segundos, 15 minutos de cada compañero para decir cosas de buenas intenciones. Esto es una realidad. México, ya voy a terminar, además. México, lindo y herido, decía una pancarta de un joven yo soy 132. La lección de esta elección es que si no queremos que las elecciones se compren, que se subasten al mejor postor como fue en esta ocasión, hay que mantener la lucha viva. Pero la democracia, decía alguien, no es para cobardes. La irrupción del yo soy 132 es una clarinada. Cuando los jóvenes salen a las calles, señores, es que tiempos nuevos están por venir. Viva López Obrador y viva México. Gracias compañeros. Muy estricto, a los 15 segundos.